Mi nombre es Rodrigo Osorio, yo soy del departamento de Apurímac, de la provincia de Cotabambas, en el distrito de Noara, una comunidad campesina y una comunidad indígena quechua hablante. Bueno, yo más que todo me dedico al tema ambiental, medioambiente, al cuidado medioambiente. Este año 2016 ya estaremos con los proyectos, tenemos una tarea para los jóvenes más que todo, identificar todos los manantiales, todos los manantiales, cuencas y poner sus nombres en mi idioma y también eso publicar en nuestras páginas web.